¡Suscríbete al canal! Y eres diferente. Ayúdalo a levantarse, Katie. ¡Es un friki! ¡Ayúdalo! ¿Pero qué haces? Lo quiero esposado y fuera de este colegio. ¿Sabéis quién es su verdadera madre? Yo soy su verdadera madre. Vámonos. Puede que sí haya algo raro en Brandon. Jamás me volveré contra nuestro hijo. ¡No es nuestro hijo! ¿Quién intenta burlarse de mí? ¡Déjame! ¿Ocurre algo? ¿Está tu hijo por aquí? Tú eres una de las pocas personas en el mundo que sabe lo especial que soy. Se cree que no ha habido supervivientes entre los 268 pasajeros que iban a bordo. ¡No! 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 Da igual lo que hayas hecho. Sé que llevas el bien en tu interior. ¡Tori! ¡Ya estás a salvo! ¡Lo tenemos! Quiero hacer el bien, mamá. De verdad.